bueno pues como les comentaba así es como quedan los leds una vez que arranco o abro el switch de la camioneta que tal amigos nuevamente aquí en otro video vamos a instalar estos leds a la parrilla de la camioneta vamos a instalar estos leds que tenemos aquí en la parrilla de la camioneta vamos a hacerle una modificación aquí en esta parte para ver cómo nos quedan vamos a quitar la parrilla para trabajarla afuera ya que estos no son a la medida de esta pero si quedan bien y vamos a modificarlos para poder dejarlos en las ranuras de la parrilla lo que me gusta de estos leds es que prenden ámbar y prenden blanco en el mismo led ahorita los voy a probar y se los voy a mostrar bueno pues miren aquí tenemos los blancos prenden en color blanco y también prenden en color ámbar entonces yo anteriormente ya tenía una conexión con unos leds redondos que también eran de doble tono ya nada más vamos a instalar estos ya la instalación eléctrica ya la tengo ya la tengo con un relevador esa instalación con el relevador lo tengo en otro video que lo tengo con el nombre de relevadores en ese muestro el diagrama de cómo hice la instalación eléctrica de cómo los voy a conectar estos para que chequen ese otro video para que vean el diagrama de conexión con el relevador ahorita lo único que voy a hacer es instalar estos físicamente y conectar el cableado que ya tengo para que hagan el cambio de luces en el momento que yo prendo la camioneta prenden en blanco y en el momento que yo prendo los cuartos cambien al color ámbar bueno pues vamos a continuar y ahorita les muestro bueno pues como les comenté van a quedar en esta en esta parte ahorita voy a ver la manera en que los vamos a fijar la ventaja es que no se van para el fondo aquí les voy a tener que hacer un pequeño corte aquí al plástico para que entre bien en estos dos y vamos a ver de qué manera los vamos a fijar por la parte de atrás simplemente bueno pues vamos a continuar y ahorita les muestro como los fijé bueno amigos ya fijamos estas dos de las orillas y aquí en las de en medio tuvimos que hacer estos pequeños cortes para que para que entren las patitas estas aquí en esta parte entren más ajustadas más a presión van a quedar así y por la parte de atrás las pegamos con silicón estamos pegándolas con silicón vamos a rellenar en esta parte también con silicón y ya que se que ahorita la primera mano le vamos a volver a echar un poco más a manera de que quede bien pegado y no se vayan a despegar pegamos con silicón formador de juntas de alta temperatura de estos silicones para formar juntas de alta temperatura ahorita que sé que el que le echamos ya vamos a darle otro otra mano de silicón en la parte de atrás a manera de que no se vayan a despegar para nada bueno entonces vamos a pegar estas dos y ya este vamos a conectar allá en la camioneta bueno amigos así es como quedan los leds encendidos cuando abro cuando abro el switch los blancos y cuando prendo los cuartos en automático me cambian al ámbar me cambian en la luz ámbar voy a subirles al final del vídeo ya cuando esté de noche ahorita voy a dejar grabando la cámara bueno pues como les comentaba así es como quedan los leds una vez que arranco o abro el switch de la camioneta y cuando prendo los cuartos cambian automáticos a color ámbar es lo que vamos a ver ahorita bueno pues ahí es donde cambian en automático al color ámbar no se aprecia muy bien la el brillo pero la verdad si si tienen si tienen buen brillo los los leds este bueno pues eso sería todo por por el vídeo de hoy amigos la instalación de esos leds en la parrilla para la np 300 si les gustan los vídeos suscríbanse compartan los comenten los y nos vemos en el siguiente vídeo